...el Dolor Castillo, sin embargo ya se reincorpora, sabe que cometió la falta, sin embargo llevó la peor parte Alex, el jugador de Puro Guapo. Sí Castillo, sí me parece que quedó un poco dolorido, pero también tomaba un poco de tiempo, porque recordemos ahorita lo que le sirve al equipo de Puro Guapo, es perder tiempo, tiene dos goles de diferencia, incluso en contragolpe podría estar ya sentenciando el encuentro. Y justamente aquí se va Abad, le va a sacar el zurdazo, Espinosa, gran reacción del arquero cuando Abad probaba de zurda, pero estuvo mejor el arquero, muy bien el bolero porque salvó a su equipo. Buena intervención de Espinosa, aquí la vamos a poder observar, un riflazo que sacó Castillo. No, era Abad el que sacó Abad. Y Espinosa se estira bien, logra...